anatomía de la demencia cómo es la vida de un paciente demente la vida de un paciente demente no es sencilla ni para él ni para su familia hoy vamos a descubrir qué problemas tiene una persona con demencia y cómo podemos mejorar su calidad de vida un paciente demente puede sufrir diferentes enfermedades alzheimer parkinson vinsuanger todas ellas tienen en común la demencia es decir la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales que se produce de manera progresiva las enfermedades que provocan la demencia son difíciles de sobrellevar tanto para el propio paciente como para los familiares las alteraciones en la memoria y en la razón así como algunos trastornos de conducta pueden hacer que la situación se vuelva exasperante hoy vamos a descubrir qué aspectos debemos tener en cuenta cuando tratemos con un paciente demente pues con algunas claves podemos hacer que su vida sea mucho mejor la depresión en el paciente demente la depresión es una enfermedad que suele afectar al paciente demente según sugiere este estudio del doctor debido a la incomprensión por no saber qué le ocurre las pérdidas de memoria que lo desorientan así como la falta de tacto que pueden tener las personas de su entorno le conducirán al desánimo y la melancolía muchas familias no saben cómo lidiar con un paciente demente es entonces cuando cometen algunos de los errores que vamos a mencionar a continuación lo tratan como si fuera un niño hablan delante de él como si no estuviera y no se enterase de nada asimismo no mantienen una conversación de adultos con él le gritan e increpan gritarle a una persona con demencia porque hace algo que ni siquiera ella misma sabe por qué lo hace la hará sentirse culpable y no le ayudará a entender qué es lo que realmente le ocurre no le hacen caso no hablar de adulto a adulto gritarle e ignorar muchas cosas de las que dice hará que el paciente demente se sienta solo esta soledad le puede llevar a una depresión el paciente demente debe sentirse acompañado y recibir cariño la familia tiene que hacer un esfuerzo por intentar ponerse en el lugar de la persona con demencia y comprender que las circunstancias son duras para todos necesitan sentir que son independientes a un paciente demente le ayudará mucho sentir que puede ser independiente porque la demencia no implica que la persona que la sufre necesite de todos nuestros cuidados hay muchas cosas que puede hacer por ella misma pero para ello tenemos que ayudarle por ejemplo si le cuesta abrocharse los botones de la camisa probemos a comprarle ropa sin botones si es incapaz de atarse los cordones unos zapatos sin ellos serán ideales en el caso de que la persona empiece a tener pérdidas de memoria severas podemos tomar algunas medidas por ejemplo indicarle dónde está el baño sin tener que decírselo mediante unas letras que indiquen baño en la puerta del aseo la persona con demencia se puede sentir desorientada y confusa ante las pérdidas de memoria y la incapacidad repentina de no poder hacer algo tan sencillo como atarse los zapatos por lo tanto brindarle este tipo de ayudas la hará sentirse mucho mejor y capaz salir a la calle es necesario muchas veces los familiares tienen miedo de que la persona demente salga a la calle por si se puede perder no obstante la solución no está en mantenerla en casa vigilada y sin que haga nada esto la llevará a una depresión en el caso de que nadie pueda estar mucho tiempo pendiente del paciente demente se podría contratar a alguien que si lo hiciese la persona con demencia puede perderse con facilidad y si se queda sola en casa salir a la calle por cualquier motivo y no saber después cómo regresar sin embargo es importante que la persona con demencia disfrute de tiempo de calidad con su familia ir a dar un paseo al parque o tomar el sol tranquilamente en el jardín son actividades que disfrutará muchísimo para la persona demente es primordial sentir que tiene el apoyo de sus familiares y notar los cercanos esto le ayudará a prevenir el aislamiento y no se sentirá tan sola una opción muy buena además de todo lo mencionado es llevarla a algún grupo donde se estimulen a los pacientes con este problema y así la pérdida de memoria se ralentice y los trastornos de la conducta mejoren en estos centros denominados de día la persona con demencia interactuará con otras con su misma condición así se sentirá acompañada podrá compartir con personas que la entenderán sus problemas y frustraciones y hará nuevas amistades la vida de un paciente demente no es fácil sufre muchas limitaciones que no puede controlar y menos aún entender por este motivo brindarle todo nuestro apoyo y hacer lo posible para ayudarle será esencial